Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. En la tintorería de París la pintaron con barniz. La plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a rugar. Y por eso regresó vieja como se marchó a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!